Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con el piloto tailandés británico Alex Salvón porque Alex Salvón confirmó ayer que abandona el programa de Red Bull y bueno, como sabemos el corredor británico tailandés fue claro respecto a sus planes en el futuro del equipo Williams para los cuales ya no posee el apoyo del programa de Red Bull y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, recientemente el joven piloto británico tailandés del equipo Williams se pronunció al respecto a su renovación para el año 1023 temporada para la que confía mantener el gran nivel que está riniendo hoy en día con el que confían poder labrarse un nombre de este deporte fuera de la estructura de Red Bull y bueno, de esta manera Alexander Albon dio más detalles acerca de su nuevo contrato en la Fórmula 1 de cara al año 2023 donde seguirá de la mano del equipo Williams equipo que le tendió la mano para volver a la máxima categoría y donde su desempeño estuvo bastante a la altura y bueno, por todo ello Albon fue capaz de afrontar la realidad y dar el paso para separarse de la casa austríaca que lo vio crecer y que a la vez le arrojó a los leones cuando aún no estaba preparado y bueno, tuve un vínculo con Red Bull durante este año todavía tengo una gran relación con Red Bull al igual que en Williams me dieron una oportunidad en la Fórmula 1 y realmente disfruto con la gente allí siempre me han apoyado mucho pero ahora es más un enfoque con Williams y bueno, eso declara el joven piloto tailandés británico quien se muestra agradecido con el equipo que le abrió por primera vez las puertas a la Fórmula 1 y bueno, y así el futuro del ex piloto de la estructura de Red Bull quiso mostrar su compromiso con su actual equipo oficial en el proyecto en el que confía devolver al equipo domicilado en Grove a la lucha dentro de la zona media y bueno, por ello Albon reconoce que tuvo bastante determinación y no fue complicado lograr un acuerdo y bueno, tenía muy claro lo que quería en realidad ha sido una discusión bastante sencilla no tuve que irme a buscar lejos sentí que quería seguir trabajando con Williams eso detalla el debutante del año, del año 1019 y bueno, hay que recordar que Alex Albon arrastra una extraña trayectoria en la Fórmula 1 como muchos otros talentos de la Academia Red Bull como sabemos, Alex Albon desembarcó en el equipo Toro Rosso el cual hoy en día es Alfa Tauri para ser rápidamente ascendido al equipo senior o sea, Red Bull Racing con tan solo media temporada a su espalda como piloto oficial de Fórmula 1 y bueno, en aquel año de debut el joven piloto tailandés británico cumplió con las expectativas tanto de Christian Horne como de Helmut Marko quienes decidieron seguir apoyando por él para el año 2020 año en el que el rendimiento del piloto número 23 quedó en evidencia fruto de la maduración incompleta y forzada y una exigencia extrema a la que no pudo hacer frente como compañero equipo al holandés Max Verstappen luego de un 2021 alejado de la máxima categoría en este año 2022 volvió a la Fórmula 1 de la mano el equipo Williams en un proyecto poco vistoso pero le permitió renacer como piloto y encontrarse a sí mismo y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao